Chicos, estoy muy emocionado de compartir el video de hoy con ustedes porque es algo en lo que trabajé bastante tiempo e iba a hacer esta gran introducción dramática. Pero estoy demasiado emocionado, así que lo diré sin rodeos. Compré un Dauphin, un helicóptero Dauphin, y no solo compré un helicóptero Dauphin, he comprado dos helicópteros Dauphin. En realidad compré dos y medio porque hay como una tercera nave de repuestos. Chicos, este es el trato más increíble y la historia más genial de cómo acabamos aquí mismo, en Ohio, recogiendo dos helicópteros Dauphin. Abróchense el cinturón, será divertido. Vamos a hablar de helicópteros, de buenos y de malos tratos, vamos a hablar de lo que haremos con esos helicópteros. Va a ser muy divertido, así que vamos a ello. Un poco tomar a con. Escucha, ya sabes cuando la gente dice, esto es demasiado bueno para ser verdad. Así era Arizona. Era demasiado bueno para ser verdad. Y tuve esa sensación en cuanto aparecimos y empezamos a tratar con la gente de allí. Es que era raro. Había malas vibras. Resulta que era demasiado bueno para ser verdad. Quiero el helicóptero Dauphin. Y luego, el video que no vieron fue, cuando estuvimos en Inglaterra. Fuimos a visitar otro Dauphin, ustedes ni siquiera vieron el video. Fue lo mismo. La misma cosa. Demasiado bueno para ser verdad. Una noche condujimos literalmente como seis horas en una dirección porque él estaba en plan, hay un dato de Dauphin, tenemos que irnos ya. Así que cambiamos todo nuestro viaje para conducir unas seis horas o lo que fuera, en un solo sentido. Eso demuestra la dedicación de este tipo. Pero, llegamos y vimos ese, y lo mismo, demasiado bueno para ser verdad. Probablemente no sea cierto. Y así fue. Cuando nos íbamos de Arizona y cancelamos el cheque, intentamos cancelar el cheque, e intentamos que nos devolvieran el dinero. En el auto de alquiler, antes de irnos de aquel tipo, antes de irnos como de las instalaciones. Le dije a Dave, tendrás un Dauphin pase lo que pase. Aún no has conseguido este Dauphin, pero pronto tendrás uno, porque sigues empeñado en ello. Como si fuera a ocurrir sin más. Efectivamente, aquí estamos, dirigiéndonos a buscar a sus Dauphins que ya han sido pagados. Son como decía, están ahí de verdad. Eso demuestra la dedicación de este tipo. Es increíble. Hace seis meses estábamos a punto de transferir dinero a una cuenta en el extranjero para comprar unos Dauphins y ahora estamos volando a Ohio. Es muy emocionante. Es como uno de los helicópteros más robustos, más populares, más fiables y con más éxito jamás construidos. Hora de la fiesta. Es preciosa. Ha llegado el día. Maldita sea. Este es un helicóptero precioso. Lo he conseguido. Chicos, me he comprado un Dauphin. Las fotos no le hacen justicia. En persona parecen más robustos. Son muchos helicópteros. Espera que volemos. Has pasado mucho tiempo en esta. Es una máquina. Sí, esto voló la línea para nosotros durante bastante tiempo y esto ha transportado mucha gente que necesitaba ayuda. Sí, mucha gente herida. ¿Ustedes le darán un buen hogar? Creo que sí, porque tendrá más bien una vida de jubilado. Hará cosas divertidas. Sí, no tiene que estar de guardia. Es increíble el buen estado de estas cosas. Creo que ya te lo dije antes, casi todos mis helicópteros eran viejas naves EMS. Sí, y ninguno de ellos ha estado nunca tan limpio. Hacen un buen trabajo con estas cosas y las fotos del azul que he visto. Sí, se ve increíble. Lo amarás. Sí, hombre, esto es impresionante. Tengo que conocerla. 293 SV. ¿Tienen compartimentos para el equipaje? En el otro lado. Por el otro lado. Oh, hombre. No, hombre, esto es impresionante. Creo que es un helicóptero genial. Me encanta. ¿Qué opinas de este? Aquí hay un helicóptero. Ni siquiera lo he visto. Es broma. Es impresionante. Estoy entusiasmado. Esto me ha desconcertado un momento. Sí, así que volveré a tu entrevista cuando terminé de sentir lujud. Así que, como recordarán, cuando el acuerdo de Arizona se vino abajo, me sentí bastante frustrado porque realmente quería esos helicópteros. Quería conseguir ese trato y sabía, al mismo tiempo, que ocurriría muy pronto. Y lo que ocurrió después es bastante salvaje. Es una historia muy loca. Implica que acabemos en el Reino Unido mirando helicópteros Dolphin sin querer. Y también implica, al mismo tiempo que estábamos viendo helicópteros por allí, que recibe un correo electrónico de un tipo que no conocía, pero que seguía el programa y lo que hacemos se llama Aaron. Aaron es piloto de Light Flight en Ohio. Y me dijo, oye, he visto tu video, vi cuánto te gustan los Dolphins. Tengo un trato para ti. Hablemos. Básicamente lo que ocurrió fue que Light Flight se está deshaciendo de algunos de sus helicópteros más viejos porque tienen que tener siempre nuevos. Y entonces dijo, tengo dos Dolphins, básicamente dos Dolphins y medio, y un montón de piezas y equipo de repuesto. Y hablé con los dirigentes de aquí y vamos a preparar un paquete, si quieres cómpralo y será un buen trato. Me devolvió el número y yo estaba como, joder, es un buen trato, pero no necesito dos Dolphins. Supongo que, técnicamente, podría utilizar dos Dolphins, pero en realidad no necesito dos. Por eso llamé al padre de la ley, aquí mismo. No, el señor padre de la ley aún no es piloto de helicóptero. Todavía. Así que ya conocen a Cole, el padre de la ley, empezó siendo mi abogado, ahora es mi compañero y pronto pareja de hecho, compañero de vida. Solo vamos creciendo. Coch de vida, todas las cosas. Sí, todo lo anterior. Cole me ha dicho en los últimos meses, oye, puede que pronto necesite un helicóptero, porque está construyendo un parque de surf en Arizona, que ustedes ya han visto. Con ese parque de surf, Cole está rebotando por todas partes y hay potencial para hacer otros grandes desarrollos en Arizona. Así es. Cole quiere un helicóptero para poder moverse, porque su tiempo es muy valioso. Es el tipo más ocupado que conozco. Para que estemos conscientes, la mayoría de los pilotos de helicópteros o en general empiezan en un Robinson o quizá en un Bell 206, como hice yo. Y luego tienes a tipos como Cole que acaban de empezar en el Dauphin. Y los tipos como Cole tienen amigos como Sparks que dicen que este es el helicóptero más fácil y seguro. Seguro que está equivocado, pero... Definitivamente le convenció. Sí. De todos modos, compraré este. Nos recogerán aquí mismo, en Detroit, y volaremos a Ohio para recoger a Cole. Y la razón de que toda esta magia esté ocurriendo es este hombre de aquí, Aaron. Saluda. Aaron, ¿por qué me has tendido la mano? Obviamente, me encanta lo que hacen en YouTube. Y un día estaba viendo el video en el que se cerró el trato, se me prendió la ampolleta y pensé, hombre, esto sería perfecto para ti. Tengo un M2, tenemos un modelo I, sí, y te llamé, y así fue como ocurrió. La sincronía, te lo digo, hombre, fue una locura. Sí, por cómo surgió todo esto, lo que buscábamos y estábamos a punto de comprar otro en el Reino Unido. Esto es mucho mejor y me siento mucho más cómodo con este helicóptero. Sí, especialmente este helicóptero por sobre los turbios que iba a comprar en Arizona. Probablemente lo compraré. Creo que iba a ser un gran dolor de cabeza para mí. Bueno, Aaron acaba de volar aquí a Detroit. Nos está ayudando, siendo un hermano. Es un piloto buenísimo. Ha pasado tiempo volando con la Guardia Costera, con los marines, con un poco de todo el mundo. Un poco de todos. Sí. Ahora es piloto principal de este programa de Live Flight, en el que ayuda a entrenar a otros pilotos de vuelos salvavidas y se asegura de que eres el piloto jefe. Soy el piloto jefe adjunto. Piloto jefe adjunto de Mercy Flight. Red Mercy Earth Life Flight. Genial. Aparecen cuando hay un accidente o necesitas llegar al hospital muy rápido. Por eso este helicóptero sigue equipado como ambulancia aérea. Lo verán en un minuto. Casi todos los helicópteros que compré, aparte del Black Hawk, eran viejos helicópteros de ambulancia aérea. Me gustan porque están muy bien mantenidos. Suelen tener equipos muy bonitos y tienen historias agradables. Así que, cada vez que compre un helicóptero EMS, le pondremos asientos bonitos o lo configuraremos como queramos. Haremos lo mismo con este, pero no hoy. Hoy lo haremos volar como una ambulancia aérea y podrás ver cómo funciona y qué aspecto tiene. Aaron tuvo la amabilidad de venir a recogernos a Detroit. Vamos a volar a... Bueno, ¿a qué parte de Ohio? Bluffton, en Ohio. ¿Dónde está actualmente el helicóptero de Cole? Y luego cogeremos los dos helicópteros y los llevaremos a Lexington, Kentucky, a ver a nuestro amigo Joe, de Dropbred Aviación, porque él será quien haga que estas cosas parezcan sexys. Sacará todo el equipo de ambulancia aérea. ¿Puedo montar en camilla? Puedes, sí. No quiero escopeta, quiero camilla. ¿Gira la camilla? Creo que sí. ¿Como un carrusel? Creo que sí. Esto es impresionante. Este es el que tiene muchos de los componentes mecánicos antiguos que me gustan, como mi B-105 que tenía aceleradores mecánicos. Un helicóptero para hombres. No es solo pulsar un botón, ¿verdad? Sí, perfecto. Tienes que pilotarlo. Debes. Tiene piloto automático. Tiene muchas funciones que mis helicópteros no tenían antes. Es más grande en lo que respecta, ya sabes, al fuselaje y al rendimiento. Es similar al Black Hawk, pero también tiene una configuración completamente inversa a la del Bad Black Hawk, en la que tiene una sola rueda delante y las otras ruedas detrás. Tiene un engranaje triciclo, mientras que el Black Hawk tiene una especie de rueda de cola. Así que este ha sido definitivamente un gran año para mí, pasando de los helicópteros con patines a aprender a manejar helicópteros con ruedas. Muy bien, pues vamos, preparado, vámonos a volar. Una montaña rusa. ¡Suscríbete al canal! ¿De qué tamaño era o qué? Solo muestra lo crudo que es esto. ¿Ves el sellador aquí? La razón por la que tienen eso es por la sangre de las víctimas, que ha habido mucha sangre aquí porque estás aquí fuera tratando con accidentes agrícolas, accidentes de coche, de todo. Uno de los pilotos nos dijo que había servido en tres misiones en Afganistán e Irak y que había visto más matanzas en los helicópteros que incluso en tiempos de guerra. Y no lo digo para quitarle importancia a la situación, sino porque se trata de auténticos héroes de esta comunidad y esto es solo un pequeño indicador, este pequeño sellador de aquí, del tipo de combate en el que han estado estos vehículos. Así que es bastante loco. Me llamo Aaron Antrim, tengo la oportunidad de volar por ahí y que estas máquinas increíbles recojan a la gente cuando está en su peor día y la lleven al hospital y, ya sabes, les den cuidados, se ocupen de ellos. Eso es lo que hago. Este trabajo es genial, porque los piloté en la Guardia Costera y también puedo seguir pilotándolos hoy en día. Así que es una experiencia realmente genial para mí. Espero que vayan a un buen hogar y sé que así será. He conocido a todo el mundo aquí y todos son muy amables. Sé que los tomará, los hará suyos y van a ir hacia el futuro y van a ser grandes aviones. Me llamo Erin Kruijer y vuelo con Life Flight desde 2011 como enfermera de vuelo. Trabajo de la mano con el paramédico que es miembro de mi equipo. Esperamos en nuestra base hasta recibir una llamada, ya sea la escena de un accidente o el traslado a un hospital. Recuerdo que volando hacia el sur, supimos que iba a ser malo porque las voces de los bomberos en el radio estaban temblorosas intentando hablarnos de la zona de aterrizaje, entonces nos dijimos, esto no va a ser bueno. Y efectivamente, era un niño pequeño al que su padre atropelló con un cortacésped y él, aún estaba despierto cuando llegamos hasta él, pero lo había destripado todo por completo. Era malo. Pudimos intubarlo, lo metimos al helicóptero y dijimos, ¿cuál es el mejor sitio para llevar a este chico? Sí, ¿dónde sobrevivirá? Decidimos que sería en el Children's, así que Pat dijo, ¿puedo llevarlo allí? Podemos hacerlo. Lo estabilizamos y lo llevamos allá, y probablemente una semana después me enteré de que le habían dado el alta y que estaba completamente bien. Y fue genial saber que no habría podido sobrevivir si hubieran tenido que llevarlo en ambulancia y hacerle todas esas cosas. Me gustó poder formar parte de ello, es genial. Mi esperanza para estos helicópteros cuando salgan de aquí es que continúen con la misión de poder ayudar a la gente y llevar alegría a la vida de las personas. Sí, amigo. Es como una tormenta aquí abajo. Sí. Así que para tus espectadores, quiero que adivinen quién es mayor, el padre de la ley, o esta máquina. Voy a decir que probablemente sea un año más joven que tú. El helicóptero. Es, en realidad, tres años mayor que yo. De verdad. Lo cual es una locura. Mira esto. Pensaba que era de 1983. Es de 1979. No parece de 1979. En absoluto. Pero la clave de todo esto, y acabo de hacer todo el papeleo, me ha bautizado el fuego de todos los aviones que ha comprado el señor Sparks. Son los registros. Los registros son muy importantes. Voy a coger un libro de registro de aquí. No parece gran cosa, pero esto es un libro de registro de vuelo, y este pájaro tiene volúmenes de estos y podrías comprar como el equivalente a una versión Ferrari 2020 de un helicóptero sin los libros de registro de vuelo y sin el papeleo, lo mismo que chatarra de metal reciclada. Eso es todo lo que es. Esta aeronave de aquí viene con registros impecables, como se espera de un operador de Life Flight. Y ahí es donde reside realmente el valor, en que estos tipos han operado cada una de las muescas de esta cosa con perfección. Sí, lo bueno de estos helicópteros es que no han tenido muchos dueños. Tienen el azul desde hace unos 12 años, así que llevan su programa desde siempre. Tienen el blanco desde que era nuevo. Los mecánicos lo conocen muy bien. Los pilotos también. Estamos sentados hablando con el presidente de la empresa y se emociona hablando de estas cosas. Son pilares de la comunidad. Estos son héroes. Si piensas en ello, tiene sentido. Ellos han puesto a salvo a decenas de miles de personas en situaciones críticas. Eso está muy bien. Por eso me encantan los helicópteros de emergencias médicas, pero como no necesito todas esas cosas, vamos a sacarlas. Es su momento para una segunda oportunidad en la vida. Divertirse un poco más. Algunos viajes de... Negocios. Así es. Muy bien. Nuestro tiempo aquí en el aeropuerto de Blavden donde estamos recogiendo los dos helicópteros ha terminado. Qué experiencia más buena. He comprado muchos helicópteros y muchos de los helicópteros que he comprado, no conozco realmente su historia. Simplemente compro el helicóptero y luego es mío. Ahora me reúno con la gente a la que le gusta salvar vidas en ellos. Así que en realidad es una experiencia personal. Y es realmente genial despegar desde aquí hacia Lexington. Esto definitivamente está en la lista de cosas que hacer antes de morir para mí. Yo no sabía nada de los Duffins hasta que me encontré con el trato del almacén y cuando eso fracasó. Y si hay algún puto problema házmelo saber y podemos ir por caminos distintos. Se convirtió en una de esas situaciones en las que simplemente me fascinó. ¿Qué opinas? ¿Te gustan? Me ha encantado. Muy bonito. No sé si me encanta la forma de ellos, creo que una vez que lo pintes me enamoraré más de ellos. Sí. El trabajo de pintura sobre ellos en este caso acentúa todas las curvas. Sí, sí. El decón se ve mejor. Sí, es lo que parece. Ese pareciera ser un huevo de ganso. Este es... ¿Qué son esos peces con los grandes cuernos? Las ballenas con grandes cuernos. ¿Narvales? No sé si hay dessus. ¡Gracias! ¿Hiciste que Hans colocara la camilla? Sí. Eso es impresionante, amigo. Ahí estás, amigo. Bien, bien. Ustedes reconocen este rostro. Es el señor. Salvo que rejuvenece cada vez que lo vemos. Eso está bien. Me gusta. ¿Cómo haces? No lo sé. Joven. ¿Y tu pelo? ¿Rutina de belleza? ¿Te peluquearon? Sí. ¿Preparado para unos dolphins? Sí, estamos preparados. Estas cosas son lo mejor. Es un gran vuelo. Es un gran vuelo. ¿Todo el control? Sí. Por eso no paraba de decir, ¿estás borracho? ¿Qué están haciendo? Fácil. Estaba haciendo uno. Es turismo. De 500 a 1500. ¿Sabes que no me dan náuseas? Tenía náuseas. Jugamos en la camisa. Debes fingir estar mareado. Ese es el trato. Tienes mucho trabajo por delante. Compramos helicópteros por diversión y como oportunidades de negocio. ¿Sí? Cuando compramos los helicópteros, nos enteramos de un operador de ambulancias aéreas que querría alquilarnos uno a corto plazo, de 6 a 12 meses, porque está en apuros y necesita uno, y podríamos ganar bastante dinero alquilándolo. Así que podríamos alquilar el decón mientras arreglamos este montón de opciones diferentes. Aún tenemos que hablarlo, pero aquí es donde lo quiero discutir porque confío en lo bueno que es yo. Les explicaré cómo funciona el negocio y cómo podemos permitirnos volar estas cosas por diversión, pero también ganar dinero con ellas. Porque ese es el objetivo final, no es gastar dinero. Aunque tengas dinero, no quieres acabar con él. Así que fue divertido. Me gustó mucho. Este helicóptero es genial. El piloto automático y su sistema de estabilidad. Allí arriba es un Cadillac y es rápido. El siguiente paso es que Joel lo traiga, y luego le daremos las instrucciones finales de lo que queremos hacer. Y ya está. Es mejor que el enfrentamiento de Arizona. Sí. Mucho mejor. Mucho más fácil. Tampoco tanta locura. Es decir que, no envié 250 mil dólares al extranjero y los perdí. Y nadie me amenazó con una pistola. Todo eso está bien. Es parte del trato. Ya les dije que tenemos dos helicópteros totalmente funcionales que acaban de estallar. También tienen un tercer helicóptero, que es básicamente para piezas y partes. Quiero decir que una vez que le quitemos todas las partes bonitas, lo convertiremos en un coche de arrastre o algo así. Sería genial llevarlo a un evento de clitus. Hacer que esta cosa que me goma por la banda. Sería increíble. Sin embargo, míralo. Este es el número dos y medio o el número tres. Pero está muy completo. Fue un buen trato. Conseguimos cómo. Pues mira el asiento. Probablemente un par de dólares del trato. Sí, piel de oveja. Sí. Bonito. Pongámoslo ahí ahora mismo. Una la rueda Mac hacia arriba. Sí, lo vi. Un par de dólares del trato. Un par de dólares del trato. Una la rueda de la arena. La rueda de la arena.